La grasa que se te acumula alrededor de tu cintura, sobre todo en tu abdomen, no solo es un problema estético, sino que también es un problema de salud y de mucho peligro, ya sean enfermedades cardíacas, diabetes, etc. Así que ya sabes, lleva una dieta adecuada y evita el sedentarismo. Bienvenido a tu canal de Remedios Caseros. En esta oportunidad queridos suscriptores, queremos que incorpores a tu dieta un jugo verde a base de espinaca, manzana verde y limón, que no solo te ayudará a quemar grasa abdominal, sino que también mejorará la función hepática de tu hígado y te ayudará a eliminar toxinas de tu cuerpo. Muchas veces seguro has escuchado decir que la grasa abdominal no se puede combatir porque es genético e inevitable, y debemos aceptarla tal cual. Y es que es una gran mentira porque esta grasa acumulada en tu abdomen sí se puede reducir. Con el consumo de este jugo verde te sentirás saciada hasta la hora del almuerzo. Mejorarás la salud de tu hígado por el alto contenido de antioxidantes y vitaminas que tiene este delicioso preparado natural. Ahora te daremos a conocer las propiedades que tiene cada uno de sus ingredientes. El limón tiene vitamina C y antioxidantes que eliminarán las toxinas de tu organismo, mejorando la digestión. Este beneficio se produce gracias a la pectina. La pectina bloquea la absorción de grasa del organismo, de este modo las grasas ingeridas por alimentos se absorben antes de quedarse estancadas en el cuerpo. Las manzanas verdes son bajas en sodio, calorías y grasa, a la vez que aportan fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y otros nutrientes que ayudan a acelerar el metabolismo para quemar grasa con más facilidad. Gracias a su contenido de pectina, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y contribuye a la eliminación del exceso de grasa. La espinaca verde contiene una enzima que provoca la sensación de saciedad hasta un 95% y favorece la pérdida de peso en un 43%. Además, es una de las mejores fuentes de magnesio que podemos encontrar. Necesario para el metabolismo energético, el mantenimiento de la función muscular y nerviosa, el ritmo cardíaco, un sistema inmunológico saludable y para mantener la presión arterial. Esto es lo que vas a necesitar. Una taza de hojas de espinacas crudas, una manzana verde con cáscara, el zumo de medio limón y un vaso de agua hervida. Esto es lo que tienes que hacer. Primero, quita las hojas de los tallos de la espinaca cruda hasta llenar una taza. Los lavas bien y los viertes en la licuadora. Luego, lava la manzana verde con cáscara y todo lo partes en dos. Le quitas el corazón y lo trozarás en cuatro partes. Finalmente, exprime el zumo del medio limón más el vaso de agua hervida fría y licuas todo hasta obtener un jugo homogéneo. ¿Cómo lo vas a consumir? Tomarás esta bebida una vez al día durante siete días, en las mañanas y en ayunas, media hora antes del desayuno. Si gustas y no hay ninguna contraindicación, puedes preparar el mismo jugo en las noches, media hora después de las comidas y una hora antes de acostarte. Así, podrás perder considerablemente la grasa abdominal, complementando, eso sí, con una dieta adecuada y algo de ejercicio. ¡Suscríbete al canal!